Con el fin de evitarse contratiempos con la tenencia o adquisición de un vehículo, se deben adelantar ciertos trámites ante la Inspección de Tránsito Municipal. Uno de los trámites que se puede realizar actualmente ante esta dependencia está relacionado con el pago de vigencias anteriores del impuesto vehicular. Hasta el 31 de octubre se tiene un beneficio tributario que consiste en que las personas que van de 2015 hacia atrás se pongan al día teniendo como beneficio un 60% de descuento en los intereses que se van generando por el no pago oportuno. Pero ¿qué se debe tener? Se debe tener pago el año 2016. Entonces la invitación es esa, presentarse en las instalaciones de la Inspección de Tránsito, generarse la liquidación del año 2016 y mirar hasta qué punto es posible entrar a acogerse al beneficio tributario. Vuelvo y les recuerdo, el plazo está hasta el 31 de octubre de este año, entonces estamos muy como al límite para aquellos deudores que puedan tener sus vehículos al día y sanear sus obligaciones. De igual forma se recomienda a las personas que deseen adquirir un vehículo usado indagar sobre su situación jurídica actual. Porque estamos teniendo muchos inconvenientes y es muy lamentable que las personas estén haciendo un esfuerzo grande para adquirir sus vehículos y cuando después de adquirido miramos la situación jurídica de estos bienes y son vehículos que son hurtados, vehículos que presentan anomalías en el sistema, vehículos que están embargados por algún juzgado o algún despacho. Entonces la invitación es esa, antes de comprar un vehículo, acercarse. Aquí el personal administrativo está presto a que con el número de la placa, la cédula del propietario actual se le diga cómo está su vehículo porque se generan muchos inconvenientes. O sea, en los operativos tenemos alrededor de 23 motocicletas inmovilizadas, motocicletas que así el tenedor actual saque el seguro, saque la revisión tecnomecánica, no se pueden entregar porque presentan anomalías en el sistema o porque quien lo reclama no es el propietario. Las personas que quieran adelantar alguna de estas diligencias deben acercarse a la Inspección de Tránsito Municipal ubicada en el primer piso de la Alcaldía.